¿Qué es la transparencia? Que se vea a su representante en negociaciones nocturnas distintas. ¿En qué quedan los representantes de los comandos de Frey y Enrique Minami que están a espaldas de ellos haciendo un arreglo electoral para la segunda vuelta? Es importante saberlo para ver si hay diferencias reales entre una candidatura y otra. La candidatura de Frey señala que ella es la heredera de la concertación y que la candidatura de Enrique Minami es completamente distinta. A su vez la candidatura de Enrique Minami dice que es la renovación, que es el cambio, que no más de lo mismo. Entonces lo que no es coherente, dos candidaturas presidenciales que se definen públicamente, de día, como tan distintas, saber que en la noche su representante, no sabemos si mandatado o no, buscan acuerdos de apoyo recíproco con posterioridad. Esto no le hace bien a la transparencia y a lo que cada uno piensa legítimamente. Esto obviamente indica que Frey está cada vez más inseguro de lo que pueda pasar en la segunda vuelta y está pidiendo, si pasa, y está pidiendo apoyo anticipado. Y también representa que Enrique Minami no es ese cambio distinto a las viejas prácticas a través de lo que algunos de sus representantes han verificado. Aquí entonces es donde ver si son los candidatos los que mandan o son sus equipos los que mandan. Es importante decir que la transparencia se da en lo mismo el día que de la noche o si de día se contraponen y de noche se acuerdan. Esto es fundamental establecerlo con claridad para los chilenos, para ver si hay diferencia o no entre la candidatura de Frey y de Enrique Minami. ¿El presidente ha perdido la concertación en todas formas de desacreditarlo en esta reunión? ¿Es una que no estaban mandatados para negociar nada? Bueno, hay que saber quiénes mandan, si los jefes de partido, si los candidatos o si los representantes de los candidatos. Lo que es claro es que de día aparecen dos candidaturas muy distintas, como Enrique Minami y de Frey. Pero no hemos informado por la prensa que en la noche se reúnen representantes de sus comandos para eventualmente llegar a otro tipo de acuerdo. Esa es la transparencia que necesitamos. Una cosa que se desmienta es el poder que tenían, pero que se hizo, se hizo. Y lo importante de la transparencia es ver si hay un acuerdo o quién manda en cada candidato. Señor, sin embargo, Sebastián Piñera muchas veces aludió al electorado de Marco Andrique Minami que en segunda vuelta votaría por Sebastián Piñera. O sea, usted dice que no vale negociar entre dos candidatos tan distintas, pero en el caso de Piñera si le beneficiaron no lo haría entonces. Yo creo que son los electores los que mandan. O sea, aquí lo que tenemos que ver, obviamente, más allá de cualquier otro acuerdo, son las gente que vota, las que dueñan de su conciencia, las dueñan de su voluntad. O sea, si aquí lo importante es ver si son candidaturas realmente distintas o, por ejemplo, lo de Enrique Minami es cierto, que se juntan después sus representantes. Yo entiendo que son sus representantes con el comando de Frey para ver qué cosas en común tienen en segunda vuelta. Y eso claramente marca que esta es una candidatura aparentemente no tan distinta, no tan renovada. O por lo menos su representante a espaldas, puede ser que a espaldas de él, lo definiera él, está llegando a un acuerdo más bien de las viejas prácticas. Suena más a un arreglo que a una, digamos, elección diferenciadora como hasta ahora se haya intentado. Si no le podemos preguntar por la renuncia del intendente de la región de los Ríos, ¿qué opina sobre los Ríos? Bueno, creo que es la mejor demostración si alguien le pide la renuncia porque estaban cometiendo algo ilegal. Lo que pasa es que hay que pillarlo para que se vayan. Y siempre se corta el hilo por lo más delgado. Si hay gente haciendo lo mismo, ministro u otro, creo que deberían dar también el mismo paso al costado. Aquí, entendámoslo bien, aquí hay un tema de cumplimiento del deber, aquí hay un tema de ley, de la contraloría. No se puede usar ni auto fiscal ni aparato público para hacer campaña por un candidato determinado. Yo entiendo que el gobierno esté desesperado, yo entiendo que se hayan soltado las trenzas para apoyar angustiosamente al candidato del oficialismo. Pero eso no justifica cualquier medio. Y lo que se está haciendo es utilizar el aparataje del Estado para buscar una candidatura presidencial de Freire. Primero, se negó. Hoy día se reconoce y se pide la renuncia al intendente. Creo que este camino deberían seguir muchos, quienes están haciendo exactamente lo mismo que el intendente. Probablemente son ministros, pero el hilo no puede siempre cortarse por lo más delgado. Gracias por ver el video.